Iba a llegar tarde a la reunión. Cometer un error, como la impuntualidad, la ponía muy nerviosa. Pero a eso había que añadir la perspectiva de volver a encontrarse con Iván. El nuevo proyecto informático que preparaba su departamento no había tenido nada de particular hasta que apareció él. Su antiguo amor de instituto regresaba a su vida después de tantos años, y de la forma más inesperada. Iván dirigía el área de logística de la empresa que había contratado los servicios de la suya con el encargo de implantar un nuevo sistema informático. Eso suponía que durante un año ella e Iván tendrían que trabajar codo con codo para adaptar el proyecto a la realidad de la empresa. ¡Menuda oportunidad! Ojalá hubiera estado tan cerca de él en sus años de instituto. Iván era el chico más popular del centro. Todos suspiraban por su pelo rubio, sus ojos verdes, su boca roja, su gallardía, aquella postura que a ninguna dejaba impasible. Raquel solo era una compañera de clase más, y ella lo admiraba desde la distancia que interponían los pupitres. Le fascinaba la manera en que se pasaba la mano por el pelo, la sonrisa picarona con la que conseguía dinero para el bocadillo del recreo, o la insistencia con que se mordía aquellos labios gruesos y sensuales cuando calculaba un logaritmo. Tenía una cara dulce y perfecta, sobre todo cuando dormía. Él y su amigo solían turnarse para echarse siestas durante las clases y era en esos momentos cuando Raquel aprovechaba para lanzar miradas furtivas y prolongadas a su amor. Se quedaba embelesada. Raquel jamás trató de llamar su atención. Sabía que Iván no se fijaría nunca en ella porque no estaba a la altura de él. En realidad, no se consideraba a la altura de nadie, excepto de su amiga Dela. Ambas eran las únicas piezas que no encajaban en ese puzzle de prestigio, élite y dinero en el que habían recalado. Aquel era un colegio privado, donde estudiaban las clases más altas, la exigencia que imponían sus profesores, la diversidad de recursos y las buenas notas que sus alumnos sacaban en las pruebas estatales habían elevado al centro al primer puesto en su categoría. Todas las familias querían que sus hijos entraran en ese colegio, pero cada año la selección favorecía a las estirpes con más nombre, dinero y poder, excepto dos plazas. La dirección del centro concedía cada año un par de becas por curso a jóvenes que no habían tenido el privilegio de nacer en la élite social. Para entrar, los aspirantes debían presentar un expediente académico sobresaliente, superar varias pruebas de conocimientos y personalidad, además de entrevistas con profesores y psicólogos. El colegio buscaba de este modo un par de talentos, con una inteligencia y ambición superiores a la media. Las becas eran completas e incluían matrícula, mensualidades, material, uniformes, transporte, actividades extraescolares y comedor. A cambio, los estudiantes reclutados debían cumplir con unas notas extraordinarias y un comportamiento ejemplar. Al primer error, la expulsión era fulminante e incuestionable. Raquel y Adela habían ganado su beca entre cientos de candidatos y la renovaban cada año con su esfuerzo y dedicación. Pero si Adela consideraba ese privilegio como un pase a un futuro mejor, para Raquel significaba algo más. Estudiar en ese colegio la introducía en las clases altas. No formas parte de ese mundo, Raquel. Solo estás cerca. Ellos nunca te dejarán entrar en su círculo, le recordaba Adela. El taxi llegó a su destino. La empresa donde trabajaba Iván ocupaba varias plantas en uno de los edificios de oficinas más altos y reputados de la ciudad. Su singular forma de huevo y el brillo que desprendían las ventanas de espejo lo habían convertido en un edificio famoso y reconocible en el horizonte con solo echar un vistazo. «Buenos días», le dijo un conserje ataviado con un impecable uniforme azul marino. Raquel introdujo su tarjeta de visitante en uno de los tornos de acceso y avanzó hacia los ascensores. Mientras hundía sus largos y carísimos tacones de Gucci en la gruesa alfombra de estilo persa, pensó que lo había conseguido. Había superado un mundo gris e insignificante que odiaba con violencia y miedo a partes iguales. Cuando estudiaba en el instituto, vivía en un pequeño piso de alquiler, antiguo y viejo, con los muebles desvencijados por el uso y el abuso de los inquilinos que lo habían habitado con anterioridad. El piso estaba compuesto por dos habitaciones, una para Raquel y sus tres hermanas y otra donde dormían su madre y su novio, además de un baño y un salón con cocina americana.